¡Manuel! ¡Manuel! ¿Con qué te limpiaste la cola? ¡Un papel! ¡Muy bueno! ¡Ese héroe que hay en mí! ¡Nada como ir juntos a la par! ¡Una más! ¡Una más! ¡Sacá! ¡Auto Rojo! Quizá no sea el potre, quizá no sea, no sea nada Pero hay tanta belleza tirada en la mesa Desnuda, toda rebalsada Apuras el paso, vas perdiendo el paso Y en la mesa ya no hay nada Borracha está la puerta, cierras te quedo abierta Y puedo escuchar tus llamadas Oh, 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 tan solo Oh, 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 tan solo Tan dulce está tu boca, tan dulce como un blus amargo El vaso cae al piso riento, cae al piso lento y muere en mil pedazos No quiero dejar que se vean, tus ojos se vean Tanta, tanta tristeza habrá sido el destino de otro vaso de vino Oh, 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 tan solo Oh, 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 tan solo Una más Oh, 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 tan solo ¿Cómo dice? Salta Oh, 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 tan solo Salta y llora Salta la cuerda Se enrieda y cae de boca Salta la cuerda Se enrieda y cae de boca Salta y salta Salta la cuerda Se enrieda y cae de boca Oh, 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 tan solo Solo, tan solo Muy bueno, Auti, muy bueno, che Muy bueno El triángulo Se enrieda Salta la cuerda